Continuamos con más noticias y mucha atención si usted no se ha puesto al día con el pago del impuesto vehicular. Ya las fechas están establecidas para aprovechar el 15% de descuento. Karen Sánchez, adelante con estos detalles. Hola, buenas tardes. Así es, ya se encuentran listas las fechas en límites de pago para los propietarios de motocicletas y vehículos que aún no se han puesto al día con este impuesto. A continuación, conozca la fecha en la que tiene que pagar de acuerdo al número de su placa. Según el calendario de pagos aprobado por la Asamblea Departamental de Santander, mediante ordenanza 065 del año 2017, se establecieron los siguientes plazos para quienes aún no se han puesto al día. Es uno de los impuestos más representativos, de los recaudos más representativos para el departamento. Y adicionalmente, porque este recaudo, el departamento se beneficia de un 80% y esto es lo que nos permite atender las diferentes obras y proyectos de inversión de nuestro gobernador. Y ustedes saben, contribuyentes, que siempre les hemos informado cómo se están aplicando los impuestos. Según informó la secretaria de Hacienda, el calendario de pago del impuesto vehicular con el descuento del 15% para la vigencia 2018, está aplicado de acuerdo al último dígito de la placa para vehículos. Las placas 0 y 9 vencen el 9 de marzo. Hay un total de 70.800 placas que corresponden a este calendario. El llamado es de que aprovechemos el descuento del 15%. Motocicletas y vehículos deberán hacer este pago y quienes estén matriculados en la Secretaría o Dirección de Tránsito de los Municipios del Departamento, incluidas las rematrículas de la siguiente manera. Para las placas terminadas en 9 y 0, el plazo es hasta el próximo 9 de marzo. Para las placas terminadas en 7 y 8, el plazo es hasta el próximo 23 de marzo. Para las placas terminadas en 5 y 6, hasta el 6 de abril. Para las placas terminadas en 3 y 4, hasta el 20 de abril. Y para las placas terminadas en 1 y 2, el plazo máximo será hasta el 4 de mayo. Muy bien, recuerde que es el 15% de descuento que obtendrá si paga en estas fechas establecidas. Pero para mayor información, igual pueden acercarse a la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Departamento. Por el momento es toda la información. Continúen con más de Oriente Noticias. Feliz tarde.